En las cantinas quedó mi primavera Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con súplicas y penas No me abandones, no desprecies mi amor linda morena Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor No sé querer como el que sabe amar Y a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de mancornarme, ay, solo me queda la pena y el dolor No he querido seguirte ningún más Tampoco el hacerte padecer lo he comprendido Que si vivo en el mundo, ay, pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento, ay, solo me queda llorar mi sufrimiento